Su vicepresidente, no tengamos miedo de poder cambiar este país, tengamos esperanzas, porque es nuestro país, tenemos que luchar por él, por eso es que asumo esta condición, sin temor, con ritmo, al paso que nos mida el destino. Yo acepto, acepto este enorme reto de conducir este país tan complejo, bajo un corazón abierto, transparente, libre de corrupción, que nos enfocaremos en los puntos más determinantes de lo que requiere este país. Vamos adelante, lo vamos a lograr. Tengo poco tiempo para hablar porque las condiciones del perdigamiento de mi seguridad son tan graves como las de Bellavicencio. Quisiera quedarme más tiempo. No hubiese querido leer ese discurso que tenía en nombre de él, pero ya habrá el momento. Porque no hay que olvidar, hay que tener recuerdos, y eso es lo que vamos a construir. Quiero despedirme de ustedes y decirles que confíen, que crean que esto es posible. Cuando Fernando Villavicencio empezó a luchar, cuando estaba perdido con las selvas, apenas tres o cuatro personas quitaban a la esquina de la Corte Nacional de Justicia. Y hoy son miles los que se juntan para honrar su nombre y su memoria. Y la verdad es la condición. Él es periódico, tan previo, es periódico de mi amigo.